En el murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Suena bien de adentro una nueva voz del interior Suena la primera melodía en su canción Hoy se para y grita el niño que encontró su voz Finge en ser murguero, se presenta Charly Ball Vuelven a cantar, vuelven a inventar Se va a camuflar para poder cantar Vienen y se van, dicen al pasar Para aparentar hay que empezar a actuar Una canción que se entreverá entre la rapidez De un pueblo entero que no ve ni quiere ver El mundo vuelve otra vez Todo empezó una mañana que se despertó En otro mundo y quiso ser de ese lugar Cambiando la piel para empezar Con el impulso de la presentación Caímos en un mundo ajeno Se reveló el secreto, lo externo y en nuestra preocupación Ya conocemos lo de adentro La exploración de la emoción Inentendible acto desde la razón Suena, acena, acena, al corazón Y intenta, enamorarse de una nueva dimensión Vamos transitando un viaje a tierra Multitudes que se acercan Ya comienza el ritual Hay que encontrar el paradero de esta fiesta Hay tanta gente seria Sentimientos que se estalla en cada rebelión Una fila atraviesa otro corredor Una burla que reclama es un gran acto de amor El sendero se ilumina y llena de ilusión Su voz Un nuevo amor Se precipita por ser algo más Se determina la misión de aparentar Y el tiempo nos muestra otro lugar Y el tiempo enseña otro cantar Fingiendo que empieza carnaval Que empieza carnaval Carnaval, carnaval Uno de un ano por allá Un saturniano llega de a poquito Y ese de Júpiter ni hablar ¿Y cómo saben? Te matamos casi mosquitos Ah bueno, vení Fede Porque esta murga es una selección Porque esta murga tiene mucha guita Es un rejunte universal No nos andamos con chiquitas Sí, a no ser por Marcos de Acosta Que lo trajimos acá a la murga Este sí que se anda con chiquitas Sí, de verdad Está con lugar a cumplir el 18 ayer me parece Por más que te penes para arriba Parece que tenés el 97 Hablemos de estar La gravedad es lo que afecta más Le da lugar a las contradicciones Darle importancia o ignorar ¿A qué noticia valorar? ¿Quiénes no van a gobernar? ¿O quién ganó en el Shumar? Pasan noticias que vienen de otro planeta Y noticias del montón Trate de escuchar y váyase ubicando En estas cuartetas Se vino el salpicón Pasan noticias que vienen de otro planeta Y noticias del montón Trate de escuchar y váyase ubicando En estas cuartetas Se vino el salpicón Es la gravedad Que agrava la noticia más banal No desordena Y la más grave No deja de preocupar Es la gravedad Que agrava la noticia más banal No desordena Y la más grave No deja de preocupar La gravedad La gravedad de los latinoamericanos Es preocupante Estamos desafiando Vamos perdiendo en programas como el Gostales Y vamos ganando En gobiernos neoliberales Es la gravedad Que agrava la noticia más banal Hay candidatos que quieren comprar tu voto Y asegurarte Un futuro con menos chorros Con la promesa de darte un lugar seguro Y asegurarse Ser los chorros del futuro De la gravedad Que agrava la noticia más banal No desordena Y la más grave No deja de preocupar Pobre Martínez Se fea sin decisión Y se alcoquitos Señor Lacanche Mirenme los ojos Sí, a los ojos Hechos No pasados No, no, pero Daniel Serían hechos, no palabras No, no, no Yo hablo de cómo me gustan los panchos Vamos arriba, arriba Vamos arriba Vamos arriba El puquilé Son los libros que alcanzan Los de pobreza Que agrava la noticia más banal Pasan noticias que vienen de otro planeta Y noticias del montón Traten de escuchar y vayanse ubicando en esta cuarteta Se miran salpicón En la gravedad Que agrava la noticia más banal Mentes brillantes Haciendo cálculos raros No van tirando Meritos redondeados Usando datos en favor de la campaña Y lo más grave No mientan en la cara La economía es un tema muy preocupante Y es más grave Para los otros laburantes Nuestra licencia queremos ver cuánto suma Imagínate Si tal vez quien la calcula Para calcular licencia Para calcular licencia hay que tener en cuenta que cada vez que alguien se va de licencia Sube la tasa de desempleo Sube la tasa de desempleo Hay que ver día de trabajo Por eso propongo Sacar la licencia para que baje la tasa de desempleo En los 365 días que tiene el año Pienzan vacaciones Guarda la caña Guarda la lanza Pero no le alcanza Para calcular licencia Que son esos 20 días Los dividis entre 12 Que son los meses del año Y eso te corresponde a 1.66 días Que son un poco más de 1 Pero no te llega 2 Y eso es una injusticia Porque a mí en el liceo me enseñaron A redondear para arriba Y acá te lo dejan justo Porque si llegáramos a 2 Serían unos 24 días Ni quiera unos 4 días Le hacen la diferencia Saca el abaco Insiste mucho Navaja por Ruffini Guarda la caña Guarda la lanza Pero no le alcanza Es la gravedad Que agrava la noticia más banal Nos desordena Y la más grave No deja de preocupar Pasan Noticias que vienen de otro planeta Y noticias del montón Con la gravedad que corresponde La muria te lo cuenta Termina el salpicón Se va Se bate el salpicón Una muria de otro planeta Hace tiempo que hay gente Que está entre la gente Mirando sus ganas Su forma Su trama Niño Veterana Su alegre Vivir Mirando carteles Regalan cuarteles Vendiéndote el miedo Es la propaganda Y ahí por baranda Te meten el dedo Justito cuando ellos te invitan Al ruedo De la estrategia Sin miedo Vivir 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 que pega con sufrir Como sufre un hincha del tanque Y un tanque un estanque El tanque no se ni lo que va a decir Hablando pero sin decir Te entran con esa campaña Y ahí en la campaña Hay gente que tiene mucho por vivir Bueno, bueno, bueno Presentamos al siguiente planeta Paz se vaya desfilando Viste color verde con vivos marrones Y un toque de amarillismo Calza, botas, negras Armas recortadas Y discursos fantasiosos La lencería, bueno No se puede apreciar Pero todos sabemos Que es de historia secret Pero que planetote Que estado Justamente este planeta Quiere agradecer a todo El público presente Que involuntariamente Y sin ningún tipo de interés Apoya a estos valientes Ya que sin sus aportes Nada de esto sería posible El planeta de los milicos Está lleno de milicos Si alguno quiere entrar Procúrese por mar Los milicos no son bobos Pero acá nos encargamos de todo Compañía Horario extendido Cabeza cerrada a milikiar, a milikiar milikiar que hay que A milikiar, milikiar milikiar, milikiar que hay Que hay?. Que hay que Queunki de que Que hay que que de que Que hay que de que Nos hay que hacer Que hay que hacer de que Que hay que hacer de lo quehaceres milikeros Ahaa Hay que hacer así Vamos le dije Wavemon tierra, Heritage ¡Méchese! ¡Ah! ¡Como en taipudo! ¡Como quien corre un perro, digamos! ¡Vámonos, dije! ¡Méchese! ¡Ah! ¡Como mi madre cuando me decía ¿De dónde viene usted tan tarde? ¡Le voy a dar un cachote! Porque era así, me hablaba de usted, era como que me quería putear, pero manteniendo el respeto ¡Echo pa'l cuarto! ¡Ahora! ¡Y échese! ¡Ah! ¡Mi madre es milica! ¡Mi madre es milica! ¡Ahora entiendo todo! ¡Se llama Mariela! ¡Nicanor! ¡Ni Furi! ¡Río! ¡Ma! ¡Ni! ¡Ni! Para entrar en el planeta de los milicos, usted se debe preparar Lavarse la cabecita una semana con shampoo, el oriental Viver un documental de una guerra occidental Elegir un personaje y convencerse que hay va a actuar Lavarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Vamos porque es nuestro pueblo y además si no vamos no cobramos el sueldo Nos meten presos y nos insultan como a pichis murientos Repartimos donaciones en nuestros camiones y nos metemos al agua Somos como repartidores pero en ese caso Somos como repartidores Y a veces trasladamos las urnas pero en ese caso Y en ese caso también somos repartidores Una especie de pedido ya del estadio y de verde Somos más que carne con ojos ¿Qué somos? Trabajamos día y noche, llegamos como adentro un coche Nos preparamos para el combate con metralleta y combate Aprendemos a andar en jeep, a tirarnos en la arena A chapotear en el agua, a lanzar el frigby Para eso instalaciones especiales en Santa Teresa No más pobreza de esa que nos endereza Sin trabajar les da pereza Más insumo al militar Más insumo al militar Para salir a patrullar Que no quede ni un civil Que no quiera colaborar Con la causa noble y fiel Que solo se puede aplicar Si usted acepta vivir sin miedo en el planeta militar Buscando un lugar Y bueno, ahí se marchan los milicos Esta vez intentando volver al gobierno por la vía democrática Eso sí que es ayornarse a la moda, eh Y bueno, ahí están con el 10% a punto de entrar en el Senado Lado a lado, cada uno por su lado Lado a lado, nos metimos en el Senado Lado a lado, los políticos sentados Lado a lado, cada uno en su cuadrado Lado a lado, cada uno por su lado El boca está cuadrado Y no entra en el cuadrado Sanguinetti desenterrado Sanguinetti desenterrado Manini bien armado Y yo voy pa'l otro lado La rañaga en el tablado Cierra un tambo acá al costado Lado a lado, nos metimos en el Senado Lado a lado, los políticos sentados Lado a lado, cada uno en su cuadrado Lado a lado, cada uno por su lado Pablo Mieres por su lado No quedó en ningún lado Amado por un lado Otro poquito en otro lado Otro poquito en otro lado Otro poquito en otro lado Calocose ha laburado Pero el Pepe va al Senado La figliola La figliola, ¿cuál dice? Ah, lo escribieron antes de la cintana, claro Hicieron como hacer uno por otro Baila cuquito, baila cuquito, baila cuquito Lado a lado, nos metimos en el Senado Lado a lado, los políticos sentados Lado a lado, cada uno en su cuadrado Lado a lado, cada uno por su lado Inmigrantes y uruguayos, cada uno por su lado Eso dice el pelado y se aplasta un helado María Julia está tocando Y la bata se está cruzando No, pero no es por María Julia Si tocás re bien María Julia Lo llevas en la sangre, lo tuyo, dale Baila cuquito Lado a lado, cada uno en su cuadrado Lado a lado, cada uno por su lado Vamos lado a lado, sin mirar para el costado Cada uno en su cuadrado y en su sillón sentado Anestesiado, consumiendo miedos Masticando odios, tragando basuras y decepción Comiendo una pantalla inteligente que nos miente Y le hace los mandados al patrón Desordenados, desvinculados, desinformados Y en estos tiempos de conexión Desconectados, acostumbrados Distraídos, enojados o desinteresados Nos olvidamos de mirar para el costado Y habrá que ver lado a lado, hombro con hombro No es tan complicado ir juntos Y de una buena vez, pensar afuera del cuadrado En su cuadrado, en su lugar Se va la murga que contó en la pica Y todo el mundo ya se fue a esconder Así se baja y va repitiendo Que este tablado es el mejor lugar Para esconderse, para esconderse Y fue cantando para retornar Retornar, retornar Al carnaval Así se marcha ya el limón fraterno Se va cantando Se va la murga que contó en la pica Y todo el mundo ya se fue a esconder Así se baja y va repitiendo ¡Vamos!